El ministro encargado de energía, Roberto Luque, descartó nuevos cortes de electricidad programados debido a una mejora en la generación de las centrales hidroeléctricas. El riesgo de cortes programados ya no existe, aseguró Roberto Luque, quien está a cargo del Ministerio de Energía, desde que se profundizó la crisis eléctrica en el país. La autoridad explicó que esto es gracias a las condiciones hidrológicas que se presentan actualmente. Y muchas de las medidas que hemos tomado en tema de mantenimiento de centrales, estimulación de lluvia y otros factores adicionales que hemos estado trabajando. No quiere decir que un sector que ha tenido por años falta de inversión en generación, en mantenimiento, no esté en crisis. Sin embargo, la autoridad dijo estar consciente que se acerca un estiaje. Por eso trabajan para evitar que vuelvan los apagones. Por nueva generación contratada, pero adicionalmente mantenimientos adicionales, pagos de primas de seguro para que las aseguradoras cubran daños que han existido por años, adelantar proyectos que están vigentes y que llevan por años, me refiero por ejemplo a toda Chipilatón, a Tremogás Machala. En realidad, ahorita hay un trabajo bastante arduo de, en paralelo, trabajar bastantes cosas al mismo tiempo para obtener un resultado que nos tenga tranquilos en los próximos años. Parte de ello es la compra de equipos a empresas europeas, cuyo proceso está en la etapa de verificación técnica con los posibles proveedores. Estos equipos normalmente, si uno los quiere comprar nuevos y ensamblar todos, puede demorar mucho tiempo si los pides. Hay ciertas fábricas que lo que hacen es que piden los equipos necesarios, ya los ensamblan y esas unidades están listas. Y esos son los equipos que estamos queriendo comprar ahora. Informó Maite Morán.